Bueno, seguimos con buena música Quiero que cante todo, todo santo, cante conmigo esta hermosa canción que dice Y si está la mujer al lado, deje lo que beba Después que trabaje y corresponda con los gatos en su casa, deje lo que goce A esta canción le llama Vive tu vida, cátenla conmigo Mi mujer me critica Duro Pero borracho es que se ve Yo soy así Ay, que hable mal Pero que hable casi me decía mamá Que en esta vida Duro con el coro Vive tu vida También se pía Porque en el cementerio No se venden frías No se venden frías Así decía Vive tu vida En ti no hay plata También se pía También se pía Porque en el cementerio No se venden frías No se venden frías Así decía Todo el que tenga un amigo De corazón firme Los que están en la buena y en la mala Que canten conmigo este pedacito DJ Aprende a valorar Aprende a valorar a un amigo Porque lo material se acaba Y en el estuche de palo Uno no se lleva Vive tu vida Vive tu vida Y gozatela Que en ti no hay plata También se pía Porque en el cementerio No se venden frías No se venden frías Así decía A la fuerza de tres Yo quiero quedarte los sombreros Los paicuelos Los que tengan encima Que quiero llevarme Ese peluque para la mar Mira que se viene el peluque El peluque con la mano arriba O el pañuelo arriba El pañuelo Arriba 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 Baila Goza Y bebe En la vida Arriba 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 Baila Goza Y bebe Que en la vida Es bebe No le demente Le demente Doctora Mirada Por eso es que En cuestiones del amor Yo no le meto corazón La vida Es un vacilo Baila Goza Y bebe Que en la vida Es bebe No le demente Le demente Que en la plata Baila Baila Goza Y bebe Que en la vida Es bebe No le demente Le demente Que en la plata Y la vida Es un vacilo Por eso es que Vamos ron Y en cuestiones del amor Yo no le meto corazón La vida Es un vacilo Alelui Que en cuestiones del amor Yo no le meto corazón No, no, no